segunda parte ya no del montaje ya del motor el desmontaje y ahora vamos a montar el montaje bueno ya me entretenido limpiarlo un poquito manas gasoil antes que nada para los que no nos veis habitualmente tenemos ya la moto pintada por fin si la moto está pintado está pintada la moto ya está lista si no lo habéis visto dejamos un enlace por aquí arriba para que lo veáis y bueno al final decimos un verde verde original el 6 para los que queráis saber el código que mucha gente siempre pregunta el 6.002 m 6.002 m es el código de vespa 105 125 n del 57 57 56 56 57 estaban ahí en esa dentro del año ese vamos a hacer a lo más original posible de hecho aquí un pedazo de motor que lo vamos a hacer para correr lo vamos a hacer para ir a tomar el café a la plaza y un poquito más pero bueno bueno ya lo tienes todo desmontado limpio si yo para adelantar un poquillo porque claro todo esto lleva mucho trabajo aunque parezca que aquí en los vídeos todo se hace en veintipico minutos no esto lleva trabajo entonces por ejemplo yo he ido haciendo unas fotillos y tal que jorens las pondrá y es del elástico no pues la reparación del elástico bueno ahí se ve ahí se ve el desgaste los muelles mira 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 que los muelles están algunos saldrán rotos ya lo veremos después algunos saldrán a trozos pero bueno ahí se ve el desgaste ya de del elástico para que os hagáis una idea de cómo quedan los muelles después de los años a base de cambiar de marcha de los impactos todo 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 destrozado hechos trocitos bueno y nada juego de juntitas por aquí nos poniendo por aquí tengo los muelles del embrague los discos los tengo en aceite los metí ayer para que estén al menos de un día para otro y los intermedios los intermedios vale ahí están vale pues también los ponemos por aquí y aquí tenemos el cibuñal que también lo hemos pedido nuevo cibuñal que este no sé si vendrá con castillo de porque aquí van un poco depende bueno viene con jaula viene con jaula no porque a veces algunos te vienen con con gasquillo un castillo de bronce y otros pues ya en la jaula este viene con jaula yo me gusta más con jaula porque el tema de la la jaula lo que hace es que cuando hay un desgaste cambia la jaula sin embargo el casquillo ya tienes que llevar el tornero que te lo ajuste y te haga uno nuevo jaula una nueva y voy a correr tampoco lo vamos a guardar mucho hay que montarlo o sea que lo dejamos por aquí marca de cigüeña marca pues no lo sé porque esto esto son réplicas no sabes qué pasa no no esto es un esto es un distribuidor de no voy a decir nombres es un distribuidor de material de vespa que lo que hace es encargar que le hagan reladas y le hacen réplicas de de estos cigüeñales los que van atrás en el asiento hay dos tipos no están más largos y más cortos sí creo que las primeras series eran estos y después cambiaban pero bueno yo creo que estos sobre gustos si uno monta los que hay en ese momento ahora los que hay son estos bien sabes estos son los que hay ahora pero si no están los tipo que hacen tipo barrilete sabes que te digo sí 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 son diferentes son diferentes bueno no tenía otros para enviar me han mandado estos bueno son cosas que siempre se pueden cambiar sí pero bueno también 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 las primeras series desde luego eran estos eran los tipos así tipo pirámides como pirámides sí como triángulo bueno vamos a guardar ahí porque ahora no vamos a hacer el asiento con la pata lo tenemos porque como después cuando aumentamos el locolo tenemos que colocarla para eso vamos a dejar ahí el escape bueno de momento tampoco lo vamos a es de la marca citó ¿eh? bueno será una réplica ¿no? porque no creo que en aquel en aquel tiempo bueno a lo mejor sí fabricaban pero bueno idéntico el típico y típico sí 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 además es que están muy mal los escapes están destrozados pues coges un escape de aquellos viejos y pesan un montón y este está ligero ¿por qué? porque está vacío está no está vacío aquello tiene carbonilla están destrozados bueno aquí tenemos la cruceta ¿eh? la vamos a cambiar ahora muy similar a las a las de 200 ¿eh? sí 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 las zapatas y el muelle los muellecitos del ¿os acordáis? del bocolo siempre los ponemos nuevos Juntas de carburador y estas cositas que había pedido yo Que son de más Esto no es para aquí Bueno, vamos al lío Al lío, al lío Bueno, como yo ya lo tengo medio esto Pues vamos a empezar Cambiando El rodamiento del secundario Que va aquí Este, o sea, esto es la pieza Que engancha el bocolo Digamos Esta pieza es la que engancha el bocolo Que lleva este rodamiento Y va con dos seger cogido Entonces Desmontado Esta es la que hace pues Arrancar Que este es el enganche del arranque ¿Ves? Del arranque Y aparte aquí está el selector de marchas Es que va todo en el mismo conjunto Ahora lo que vamos a hacer aquí es Vamos a cambiar el rodamiento Y la cruceta Vamos a ir Vamos a ir Realmente la cruceta ya la dejamos preparada Y así yo ya Tengo el secundario Y ya lo tengo listo ¿Ves? Yo he hecho una marquita No es que sea por nada Porque al final tanto da Pero bueno Yo he hecho una marquita aquí Con el returador Para que Vuelve a montar igual Igual En la misma posición ¿Eh? Para montarlo en la misma posición Bueno Quitando esto Aquí tenemos otro seger ¿Ves? Otro seger aquí Bueno Pues este lo vamos a sacar Con este Abrimos Eso Y aquí Sacamos los piñones Yo cuando saco Mira esto es una arandela ¿Ves? Se ve aquí Esto es la arandela Esta distanciadora Para Por ejemplo Si hubiera mucho desgaste Pues se podría poner Una más gruesa Para el ajuste Más o menos El ajuste hemos visto que está bien Que no hay mucho desgaste Y tampoco es un motor De ir Al milimio Yo creo Pero bueno De todas maneras Ya te digo Desgaste no tiene prácticamente nada Esto lo sacamos Así como lo saco Lo coloco Lo coloco Encima de la mesa Al revés ¿Por qué? Porque todos los piñones Llevan una posición Si los tenemos aquí Sacados y colocaos Por eso yo estas cosas Que hay que desmontar Llevan tanta piecita Y tal Me gusta El mismo momento Que desmonto Cambio cruceta Vuelvo a desmonto Y monto Porque Que las piezas se pierden Y después no te acuerdas Como se desmonta Y hay que buscarlo Bueno La cruceta Se ve Muy bien No me extrañaría Que cuando Este motor Se reparó Porque se reparó Entre comillas Se hizo lo mínimo Se hizo lo mínimo Se le cambiara La cruceta Pero bueno Yo La he comprado Mira Aquí vamos ahora A sacar La La cruceta Para ponerla nueva Y como veis Esto ¿Ves? Lleva una arandela Remachada Esto A veces nos sale Con una simple Con un simple destornillador ¿Eh? O sea Ves que se ha doblado Pues entonces yo Aquí Le hago un poquito de fuerza Y la ¿Ves? La del remacho O sea Estaba remachada Y en teoría También aquí Ves aquí es diferente Porque aquí no Tengo donde hacer Palanca Aquí no tengo donde hacer Palanca Y no me irá muy bien No me irá muy bien Entonces tendré que hacerlo Con Con uno más fino Y un martellito ¿Ves? Ya ha entrado Todo esto siempre me hace pasar Mucha pena Porque No me quiero cargar Este tipo de piezas Porque me cargo esto Y lo hemos cargado ¿No? Vale Esto siempre va Rosca a revés En vez de Aprieta a derechas Aprieta a izquierdas Sí Las crucetas Siempre Los ejes de crucetas Siempre En todas las vespas Esto no sé si era una Once puede ser Sí Es una once Mira Yo aprovecho aquí Para aguantar la La cruceta No es que apriete Yo simplemente lo que hago Lo dejo ahí O sea Lo dejo ahí Y lo que hago es que Entonces tengo que Aflojar a revés O sea Hacia aquí ¿Ves? Vale ¿Ves? Lo que hago es trabar la cruceta Contra el tornillo Y así me deja salir Esto ves Va con un eje Interior Lleva la La arandelita Que la volveremos a ampliar Y lleva este Burlón ¿Eh? Entonces ahora aquí la cruceta Para que lo veáis bien Las crucetas O tienen Siempre tienen O un hueco O la cruceta Esta En esta la podemos ver En un lado Es redonda Y en el otro lado Es cuadrada Vale Sobre la parte redonda La buscamos ¿Ves? Es esta de aquí Es donde podemos girar ¿Ves? Ajá Giramos Y la podemos Y la podemos sacar Vale Como nos hemos dado cuenta Teníamos esta parte de aquí Que tiene esta 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 rebaba Que es para enganchar El burlón este ¿Ves? Este engancha aquí Ajá Y de la otra parte Pues esa es la forma ¿Eh? Que es la que va abajo Entonces La nueva que tenemos que colocar Se parece mucho Pero sí No, es la misma Lo que Es lo mismo Lo que no es 100% igual ¿Ve? Vemos No es exactamente igual Pero bueno Eso nos da igual No está nada Nada, nada, nada No la cambiaron esta Porque no tiene No está nada mal Esa cruceta Se ve antigua No se ve una cruceta Nueva No se ve una cruceta Nueva Pero está muy bien Está muy bien Bueno Yo voy a poner esta Compruebo esto ¿Ves? Exacto Encaja aquí Y vamos a ponerla Entramos de esta manera Igual que como Lo hemos sacado Igual que lo hemos sacado ¿Eh? La vamos ahí El burlóncito este Siempre cojo Una lijita De esta De esponja De esta que están Ya medio gastadas Con un poquito De aceite ¿Eh? Un poquito de aceite Y lo limpio Bien limpio Porque Suele estar Suele tener Un poquillo de óxido Un poquillo de Alguna rayita Mínima ¿Sabes? Entonces yo siempre Le paso Una lija de estas Finas, finas, finas Vale Entonces ahora esto Bien limpio Y queda súper Bien Un poquito de De grasita Un poquito de grasa Vale Entonces esto Va adentro Vale Ahí es donde En Donde engancha Vale Tenemos aquí El espárrago Y Siempre pensando Que va Rosca al revés Ha cogido Perfecto Bueno Pues nada La misma operación Que he hecho antes Para Para la cruceta Hago la misma operación Y ya he dicho Apretamos A izquierdas Al revés ¿Eh? Esto hay que apretar Pero tampoco ¿Ves? O sea Piensa que esto es un tornillito De siete Creo que es O seis Y tampoco puedes Ahí apretar Siempre sin Pasarnos de De golpear Porque Podríamos Doblar El eje ¿Eh? Cuestión Cuando ya nos haya Hecho Total esto Para que agarre Mache Para que no se nos escape La Ya está Esto es un par de seguridad Seguridad Para que no sea floje ¿Ves? Y este es un temilla Que siempre me ha pasado En las últimas que he montado Siempre he visto que esto lo hace ¿Veis cuando llega aquí? Cuando llega aquí Hace como un tono Hace como Es por culpa de aquí Entonces yo simplemente Le paso la lija Muy fina Muy suave Muy suave Muy suave ¿Ves? Es por la arandela ¿Ves? Es por culpa De la arandela Que a lo mejor Tiene una puntita O tal ¿Ves? Yo suave aquí En esta parte de aquí Y roza Simplemente para Era eso ¿Eh? Pero esta tontería Te queda después El cambio duro Vienes ahí Que no te corre Que no te corre Y te queda el cambio duro Vale Yo creo que Da lujo Va Una maravilla Vale ¿Os acordáis que yo Lo que hice fue Lo giré? Sí Bueno pues ahora Van así El de arriba Nunca te puedes equivocar Porque lleva El engranaje Del Del arranque El engranaje Del arranque Vale Aquí Ahora Lo que tenemos que hacer Es sacar este rodamiento ¿Os acordáis? Del rodamiento Que va aquí Vale Sí Hay tres iguales En teoría Son uno Dos Tres iguales Son tres iguales Que dos van En el eje Del motor Aquí El secundario Uno aquí Y otro Un arriba Y abajo Y este Es el que va Aquí Y son iguales Son exactamente iguales Vale Esta pieza es delicada Porque Si os dais cuenta Solo Se engancha De aquí De aquí Si la golpeamos Según como Se doblan Estas piezas Se suelen doblar Yo ya he desmontado varias Dobladas Entonces hay que ir con cuidado Ahora aquí Como estamos planos Entonces ahora Aquí ya Es meterlo No lo baje De por todo Igual Para la gente Que no sepa Cuando colocamos el vaso Lo que hacemos es colocar El ¿No? El Si El vaso lo que hacemos es colocar En la parte exterior Claro Que no le da Que no le da Que no podemos golpear En la parte interior O en las bolas Porque si no No lo cargaríamos Vale Ponemos el seger este Que nos coge los piñones Ahí Ya nos pilla Ahora aquí Esto Lleva otro seger En esta parte de aquí Ponemos un poquito de grasa Porque tiene que entrar El rodamiento Pero tenemos que poner Si os acordáis La pieza esta Que es el que engancha La marcha Aquí habíamos hecho la marquita de Donde iba Y esto Tiene que entrar aquí Vale Aprovechando la misma Porque Yo golpeo sobre el rodamiento Ya cuando cambia el sonido Porque ya ha tocado Ya está Miramos Comprobamos Vemos que tenemos La ranura libre Del seger Son estos dos Este va aquí en medio Bien Uno Y este es el ras Este Ahí Y este va interior Ahí Bueno pues ya tenemos El El secundario ¿Eh? El secundario Lo tenemos hecho Bueno Vamos a ponerlo por aquí Lo vamos a poner por aquí Aquí tenemos El lado Donde va El elástico Donde entra El secundario Hasta ahí llego Y después ya le daré Porque Tenemos que contar Que después aquí va el retén ¿Eh? Vale Aquí es donde yo Antes he dicho Que Para Bueno Mira Me cojo un destoneñador Mismo Es para Tener un poquito De guía Del Del eje este ¿Sabes? Más o menos Tampoco no Y aquí Vamos a hacer lo mismo Que nos quede un poquito Centrado Ha cambiado Ya ha hecho toque Vale 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 Ahora Esto como El que tiene que entrar más Es el rodamiento De allí Yo ahora De este lado Igual Coloco un poquito El eje Solo colocarlo Para que me quede centrado Y del otro lado Le golpeo Ahora lo veréis Pero lo primero Que tengo que hacer La tuerca El cierre La tuerca esta ¿Eh? La tuerca que va a rojar No sé Ahora como Me da Está floja Aprovecho de esto mismo Para Para hacerla girar Porque está floja Ahora gira Como nada ¿Eh? Entonces ahora gira Muy fácil Después los últimos toques Pues con un puntero Seguro Hay una herramienta Para ello ¿Eh? Un útil Hay un útil Hay un útil Pero aquí Aquí tiramos De lo que hay Y no hay útil Se acabó Lo que os decía antes Meto el eje Para tenerlo un poquito Centrado Nada más ¿Eh? Para tener el Sí Porque Ahora este Lo que hago Sí El bulón centrado Y ahora este Pues Lo termino de entrar Hasta que me haga Me ha hecho tope Se entra perfectamente Cuando cambia el sonido ¿Eh? Se nota Se nota Se nota ¿Ves? Ahora me ha quedado En su sitio Esto ya Yo lo saco Lo saco Lo dejo aquí Vamos a Montar elástico Que ya lo tenemos hecho Entra aquí Como os dais cuenta Aquí Solo ¿Ves? Hay que entrarlo Por atrás Por eso es lo que os he dicho antes Que si no No podríamos colocar Ahí la Tuerca Y esto Nos va Vale Lo dejamos ahí ¿Por qué? Porque aquí van unas agujas Aquí no va un rodamiento Van unas agujas Vale Las agujitas Vale Manera de De poner las agujas Para que no se nos caiga Pues vamos a poner grasa En abundancia Vamos a poner bastante grasa Y después cuando tenga mucha grasa La grasa me hace de adhesivo O sea Se me van a quedar Se me van a quedar pegadas En la grasa Yo siempre suelo cogerme un destornillador De estos Que tengan un poquito de imán Y voy Voy cogiendo Voy cogiendo Y voy colocando ¿Ves? Y nada Una detrás de otra No hay más Tema de las agujas Os va a pasar muchas veces Que vais a encargar Un kit de agujas Y resulta que Cuando estáis montando las agujas Y estáis poniendo la última Dices Hostia Si aún me quedan dos más ¿Dónde las meto? Y Coño Es que Te echan un par de ellas de más Por si acaso Vale Pero no es que haya que meterlas Porque Cuando está lleno Está lleno Cuando ya no caben más Pero a mí me ha pasado Que había gente que me ha dicho Joder Es que me sobran las agujas Y paso pena de cerrar No sé No hombre no Ahora he colocado la última Vale Yo Es una tontería Pero Cojo una abrida Y la pongo aquí Vale Entonces Yo aquí veo ¿Ves? Lo puedo sacar No se van No se van a caer Martillo de nylon Y la abrida se queda afuera Súper ¿Ves? Más de truquito Bueno No, y en este hay un par de truquillos más En este motor Bueno Esto ya rueda como Perfecto Vale Parece que ha rodado toda la vida ahí Bueno Siguiente Colocar el Tornillo de atrás Tornillo de atrás Vale Si os fijáis aquí Este no No pasa en todos los ejes De De vespa Pero en este sí que viene una mueca Esta mueca Podemos coger una llave Y podemos aguantar Una llave inglesa ¿Ves? Y aquí Podemos aguantar ¿Ves? Tú aguantas para que el eje no dé vueltas Entonces Ahora yo aquí Puedo apretar ¿Ves? No tengo aguantado del otro lado No me gira Hostia, me he dado cuenta ¿Te das cuenta que la de abajo tiene ese...? ¿Aquí? Sí Pues lo voy a mover ¿Sabes por qué, no? Por la puerta Por la puerta del embrague, ¿no? Por la tapa Por la tapa del embrague Por la tapa del embrague Claro No me he dado cuenta de esto Ahí 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 porque Igual después la tapa nos pega Después la tapa no entra Tontería Pero ahí Ese pequeñillo detalle No se mueve tampoco, ¿eh? Mira Apretas Y no se No se mueve Y eso que no la tengo Aguanta atrás Vale Listos ¿Eh? Rueda perfecta ¿Eh? Nada de holgura Cojonudo Vale El siguiente paso Lo que vamos a hacer Es meter el Secundario Nada Vamos a montar el secundario ¿Eh? Un poquito de grasa Y nada Ahí va para adentro ¿Eh? Siempre pensando que tenemos aquel El distanciador es dentro Ahí Y ahora Una cosa que siempre hay que ir con cuidado Es que cuando vas metiendo Aquí yo puedo pegar como antes ¿Ves? Vamos a ir suave A ver Hay que pensar que los piñones Me tienen que encajar con los otros ¿Ves? Ojalá Ahí Porque si no me encajan No entran Una manera de hacer Venir el eje para acá Ahora veréis Sin pegar golpes ¿Eh? Ahora como todo ha encajado ¿Ves? Con la tuerca A ver Para hacer fuerza ¿Ves? Mira como el eje Como va entrando Va entrando ¿No? ¿Eh? Sin tener que golpear Porque también es que no tiene donde poder golpear fuerte Ya está Ya está sitio Ahora ya está en su sitio Bueno ¿Qué nos queda más aquí? Vale Esto ya lo tenemos Nos queda Ahora ya lo que voy a hacer es Retén Rodamiento Y ya en este cárter Dejo colocado el cigüeñal Vale ¿Eh? Vale Termino de hacer eso Vale Tenemos el retén de la rueda Que ya lo ponemos luego Los dos reténes Del cigüeñal La tórica La tórica del bocolo La tórica Del embrague La tapa de embrague ¿Eh? Si os dais cuenta Estos Estos rodamientos Perdona Estos retenes Sí Llevan esta Esta mueca Aquí Esta mueca es para Para el engrase ¿Veis que hay un agujero aquí? ¿Lo ves? ¿O por aquí lo puedes ver? Sí, se ve por ahí ¿Eh? Vale Pues está limpio Totalmente limpio Vale Pues ese Por ese agujero Siempre hay que dejar Esta mueca aquí Porque es donde va El engrase El engrase del rodamiento Claro está ¿No? Entonces nada Lo mismo de siempre Un poquito de grasa Porque todo con grasa Todo entra mejor Con vaselina Y con grasa Todo entra mejor Vale Lo colocamos en su posición Y como veis Pues nada He cogido otro vaso más grande Que me coge Ahí Exacto Más o menos A mí como es hierro con hierro Me gusta No tomas el sonido De todas maneras Si giramos Está encarado Que está En su sitio Está en el borde Vale Ahora aquí Lo siguiente Rodamiento Pues vamos Ahí un poquillo de grasita Este rodamiento Suelen salir muy fáciles Porque No son desmontables Y ya suelen tener un poquillo También de ¿Ves? Que ya tienen un poquillo de Está perfecto Se podrían cambiar Esos casquillos Tal Pero bueno Tampoco no No voy a ir a buscar tanto Siempre cuando montamos Un cigüeñal ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué va aquí? El embrague El embrague El cigüeñal Tiene dos partes Una cónica Y otra no Vale Pues la parte del embrague Es la que no es cónica La que no es cónica La que no es cónica Entonces Esta va aquí Vale Aquí sí que le doy con nylon Ahora el otro gárter Otra una cosita Que vamos a contar Yo no tengo No tengo el gusto De conocerlo Pero fue un consejo Que nos dio Nos mandó Es que no sé Cómo se llama Me sale mal No saber cómo te llamas Pero Fue a través del compañero Gaucho Me pasó una información Referente Al casquillo Que va ahí dentro En el Bocolo Aquí va un casquillo Que en este caso Venían de hierro Estos casquillos Venían metálicos ¿Vale? Este casquillo Yo te pasaré un enlace Después lo verás Ahí Este casquillo Se vende Se vende Se puede cambiar Vale Yo Nos dijo Que tenía que tener Unas holguras Y tal y cual Yo lo que he comprobado Y la verdad Es que Encaja súper bien No hay holguras No veo yo unas holguras Ahí como para tal El tema es que Con esta holgura Lo que nos arriesgamos Es que si hay un poquito de holgura Es que haya Una fuga Una gotita de aceite Y esto pues Nos lo aconsejó Un compañero De ahí A través de caucho Y bueno Que la gente lo sepa Que se puede rectificar El Bocolo este Se podría rectificar O llevarlo al tornero Que lo rectifiquen Y cambiar el casquillo Y bueno En este lado del cárter Lo único que te pongas El rodamiento Que ya lo tengo colocado En el cigüeyal En el cigüeyal O sea No tengo que hacerle Nada Colocarlo aquí Para cerrar Vale Vamos con el Bocolo Bueno El Bocolo El Bocolo El muelle del Bocolo Vale Esto es cuando vamos a reír ¿No? Ahora que vamos a reír Un rato Sí Yo lo que me quiero asegurar Es de tener ¿Veis? Ubicada La tuerca esta Que lo que hace es Bloquearnos el Lo explicamos en el otro vídeo El trinquete El trinquete ese Del Bocolo Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah bueno Sí Hombre Que no se nos olvide Claro En este cárter Hay que poner un retén Eso sí El retén sí Hay que ponerlo El retén sí Y lo mismo ¿No? Con el Ahí donde va El El engrasador ¿Eh? Donde está la ranurilla Y Pues nada Aquí Lo ponemos Ahí Yo había cogido Una más grande Esta ¿no? Sí Sí Esta Aquí Ahí ¿Ves? Aquí ya queda un carao Perfecto Vale Esto ya lo tenemos preparado Bueno Vamos por partes El 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 Bocolo El Bocolo Vale Tiene ¿Eh? Exacto Hay que meter el muelle En este agujero El enganche El muelle Aquí Ya lo tenemos Vale Después Tenemos dos muellecillos pequeños Que los hemos puesto por aquí ¿Te acuerdas? Aquí Dos muellecillos pequeños Que los viejos no estuvieran No estaban muy mal ¿Eh? Los viejos no estaban muy mal Eso lo que hace Estos muelles lo que hacen Es empujar El Lo que es El ¿Ves? Esto de aquí Empujan sobre Sobre el piñón que engancha Para el arranque Vale Empujan sobre esto El Bocolo y los muellecitos Empujan aquí encima ¿Eh? Eso es lo que hace Esa es la función del muelle Para que no toque hierro con hierro Que haya un muellecillo ahí Que Que tenga Esa separación Esa separación Sí Eso es lo que hace Entonces yo lo que le hago Meterle En el agujerillo Ahí Grasa Para que el muelle Se me quede pegado Vale 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 Pues nada Uno por aquí Y otro por aquí Y nada Se me han quedado pegados Ahí Vale Otra cosita que tenemos que poner aquí Es La tórica La tórica La tórica que va aquí en el ¿Eh? En el bocolo Esta tórica Va aquí Dentro Eso queda dentro del motor ¿Eh? Vemos Esa tórica Bueno ahora va a empezar la parte Lo que sería difícil ¿No? Del bocolo Que digamos Bueno no es que sea difícil Es que Tiene su posición Tiene su posición No la hemos marcado Vamos a marcarla Tiene su posición ¿Ves? Esto Tenemos Vale Eso tenemos Una ancha Y otra más estrecha En la estrecha Engancha El muelle El enganche del muelle En la estrecha En la estrecha El enganche del muelle Y en la ancha Es El fijador El tornillito este Que fija El tornillito que fija En la ancha En esta Cuando metemos el tornillo Lo que hace es Fijar Fija ahí Fija ahí Vale Entonces siempre hay que buscar La posición En esta parte Ahí Y hay que buscarle La posición Donde va El ¿Ves? Vale Entonces eso Para que nos hagan una idea Nos viene ahí ¿Yo qué hago? Vale Pues cojo un rotulador Para guiarme un poquito Más o menos ¿Ves? Lo tengo ahí Pues Yo aquí ¿Ves? Aquí Me hago Una marca Yo Normalmente Esto lo pongo aquí Lo engancho En el tornillo El motor ¿Ves? Y lo Lo engancho aquí Vale Aquí ya lo tengo enganchado Vale Bueno Por partes Tengo aquí Una madera Tengo aquí Un gato Esto Carpintero ¿Cómo le llamáis? No sé cómo le llamáis Cada uno le llama Como Que le llama gato Sargento Lo que buenamente Cada uno le llame Ve Bueno El bocolo Bueno Lo que hemos dicho Tengo hecha La marca Esta aquí Y esto Me tiene que quedar En aquel lado Me tiene que quedar Ahí Vale Esto yo Lo coloco aquí Con los dos mollecitos Fijándome que estén puestos Y tiene que ir Aquí Ahí ¿Ves? Que se quede Que se quede Aquí Que se quede Ahí Vale Pero ahora tengo que trabarlo Esto tengo que trabarlo aquí Ahí Bueno Maderita Bueno Yo voy a hacer una cosa Para no tener que quitar el gato Que es colocarla juntamente No colocarla Sino dejarla dentro Vale Yo la junta ¿Ves? Me la quedo aquí dentro Y así ya no No tienes que mover el gato Para ponerla junta Para ponerla junta Para ponerla junta Vale Vale y con un en Y con un Vale Esto lo dejo por aquí Yo como tiraré para acá ¿No tienes que hacer fuerza ahí? Tengo que hacer fuerza Vale Yo esto Lo trabo Pues con Con un destallador ¿Ves? Trabo aquí Trabo aquí Y tiro Sí Yo te voy a repetirlo Un par de veces A veces Sin tener que Sin grabar Joder Cuesta, ¿eh? Te aguanto aquí Te aguanto aquí yo Sí Pero es que El cabrón me está Se me está Ahora, ahora ¿Ves? Ahí está en su sitio Ya lo he hecho en su sitio ¿Ves? Recoloco muelle Recoloco todo Porque ahora Esto es otra Ahí El muelle está colocado ¿Ves? Bien Sí Está todo en su sitio Bueno, ahora lo tenemos Vale Ya tengo que ir poniendo Pasta y Junta A todos los motores Los hago con Con Le pongo pasta A todos A todos A todos No me gusta Más de dos veces He pensado Hostia No he puesto el piñón de arranque Y es que aquí No hay piñón de arranque Aquí es el mismo Bocolo Todo Los otros motores Aquí en el eje este El primario Va al piñón de arranque Aquí no hay piñón de arranque Aquí hay un piñón de arranque Está aquí Que es este Que es ese Sí, sí El motor Bocolo cambia Respecto a los temas De la despada Sí, sí Fue el primero Pero lo hicieron pues Oye, esto tiene una historia Porque es más fácil Los siguientes Claro No tiene nada que ver Esto es más complicado Los siguientes Eran más fáciles No se complicaban tanto Bueno, aquí Bueno Con el dedo mismo Le doy Reparto Que haya pasta por todo ¿Vale? Que me quede Pastita por todo Porque estos motores Ya tienen mucho desgaste Y si no les pones pasta Pues Yo encuentro Que con la junta sola Pues no No basta Ya se está acabando Tampoco importa Poner una gran barbaridad No, no, no Porque todo lo que sobra Sale Estos cárteres ya tienen Golpes por todo Ya están muy Muy tocados Muy tocados Y hombre La pasta esta siempre Pues ayuda mucho Tenemos que comprobar Lo que he dicho antes La El Mira, voy a quitar esto Que nos Que nos quede Que nos quede ¿Ves? Que nos quede El agujero del En la marca Hostia Se me afloja esto Y si no se nos tendría que caer Ahí Que nos pegue el motor por el suelo Vamos La liamos Sí Vale Nos tiene que quedar esto Mira aquí En la marquita Que habíamos hecho Sí Pero ahí lo tenemos ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí lo tenemos Piensa que después Cuando lo tengamos metido Con el destornillador Siempre Hay que jugar un poquito Tres milímetros Medio Eso se puede jugar Bueno Ahora Se trata de Se trata de Quitar ¿Ves? ¿Me darás este cárter? No, pero Coge de aquí Coge de aquí De aquí Si no te vas a llenar todo Vale Yo ahora lo que hago Es que quito El El gato El gato Aguantándolo Claro Porque Pensar que eso Va con lo Con los O sea Me tenía que caer Con los muelles Vale Y aquí ¿Vamos a dar martillo? Verás No, no Si hay que hacer piruetas Empuja para abajo Empuja, empuja Vale Ya lo tengo Y ya Lo tengo todo en su sitio Vale Y aquí Un martillito nylon No vendría nada mal Aquí Cuando un motor Cierra bien Tiene que cerrar así Sin golpes Ahora ya puedo soltar Me queda el central El tornillo El tornillo Vale Ahora ya lo podemos Lo vamos a quitar de aquí Lo vamos a poner encima de la mesa ¿Ves como ya está ahí? Ya está a sitio Está a sitio Vale Y lo que hacemos ahora Con una llavecita de 11 Y ya tenemos El bocolo fijado Vale Bueno Las juntitas están en su sitio Están en su sitio Vale ¿Veis que siempre tenemos Estos cuatro? Pues yo soy los primeros Que centro Que aprieto Para tener los Para tener el motor Que no se me mueva nada ¿Sabes? Entonces cojo cuatro tornillos De siete Con sus arandelas Ahora Todos los tornillos Primero siempre Todas las tuercas Primero se le da un apriete Y después ya Las rotoco todas Con la dinamométrica Entonces son siete Son siete De un lado siempre El tornillo de motor Bueno Eso lo sabéis todos El tornillo del motor Queda trabado De un lado Porque tiene una parte plana ¿Eh? Y del otro lado Pues nada Arandelita Plana Grove Y tuerca Yo más o menos Me voy siempre De entre Unos dieciocho newtons Por ahí Más o menos ¿Ves? A diecisiete Ahí voy Ahí Todos Pues repasito a todos ¿Ves? Ahora se trata Pues eso De ir aquí Uno Dos Ahí Listo ¿Vale? Pues nada Ya tenemos Motor cerrado Ya está Señores Motor cerrado Ahora vamos a montar El cilindro Rebajamos La juntilla Esa que sale un poco ¿Eh? Lo resto Por aquí también ¿Ves? Que sobra un poquito Pues lo quito La jaulita aquí Vale Lo que voy a comprobar Con el pistón Es La separación Exacto Viene perfecta Esto solo encaja De una manera Ahí Ahí ¿Ves? Solo encaja De una manera Porque ¿Ves? Tiene estas dos Marcas La parte que hace Chaflán Hacia el escape El escape Abajo Que es la parte Esta Con dos aritos Un seger Por aquí ¿Ves? Ya cerrado Uno de abajo Va aquí Aquí Y el otro Va aquí Vale Un poquito de aceite ¿No? Vale ubicar un poquito Eso Sí Un poquito de aceite Por todo Aquí también Entonces esta Va al escape Aquí está El escape Lo tenemos a un lado Vale Vale Tendremos esa parte Para el escape ¿Eh? Así nos toca Vale Entonces ahora Tenemos aquí El burloncillo Que ya aprovecho Sobremos un poquito Y entra por aquí Las manos hechas un risto Siempre Por aquí El típico caramelo ¿No? Sí, sí El caramelito este Ahí Le vamos a poner un poquillo O un mochillo Mucho Vale Montamos la junta Aquí Y en la otra parte La parte será el escape ¿Eh? La ponemos todos aquí Entonces es una cosa Que siempre me Fijo mucho Cuando está metido En la ranura Le doy una vueltecilla Para que ruede Y así Compruebo De que está Ahora, ¿no? Así Aquí le vamos a Aunque Aunque pongamos La juntilla esa De Esta que tenemos por aquí Sí Yo le pongo pasta siempre Un poquillo Un poquillo Mucho Esto lo que sobra Se lo come todo ¿Eh? Sí, ¿no? Este sí No queda fuerte Esto no se queda fuerte Este es Este solo Queda como Pues eso Como caramelo Sella Sella Pero ya está No más Esa tontería Pero el otro día Monté un motor Un motor de Un motor de primavera Lleva una caja de láminas Caja de láminas De primavera Digamos De 24 Y se ve que No se había puesto Las juntas Se había puesto El papel Y atornilladas Y ya está Pero como Estaba abierto mucho La misión Había abierto a saco ¿Sabes? Pues jugaba Le puse Le puse Pasta de junta Por todo Lo volví a montar Se ve por ahí Chupaba aire Y al fin Y haciéndole juntas nuevas Dejó de chupar aire Y mejoró Igual, ¿no? Que antes Igual que antes Lo que pasa Que estos son de 8 ¿Eh? Esto es tuerca de 8 Y a lo mejor Le damos un pelín más ¿Eh? Aquí va el espaciador El espaciador El, la tuerca El Eso Todo eso Vale Vamos por ahí, ¿eh? Vamos por ahí El embrague Lo tenemos aquí Bueno, vamos a levantar el embrague Vamos a abrir el embrague ¿Ves? Estos ¿Por qué se quedan enganchados? Cabrón Ahora Como veis Aprovecharon los discos Los separadores viejos Yo creo que los discos viejos También Están comidos Hostia Aquí aprovecharon Que guarrada, tío Yo Yo Vamos a dejarlo ahí Pues nada Sacamos Ahí tenemos los muelles Sacamos Exacto Tenemos los muelles Que estos los vamos a poner nuevos Bueno Bueno, la embrague Es a veces lo que menos preocupa Porque pueden sacar Y de cambiar Sí Sí Entre comillas Es lo que menos preocupa De que no vaya ¿Sabes? Porque A ver Aquí hay uno Aquí Sí Sí hay un muelle Hay un muelle En cada En cada Intermedio En cada espacio Entonces Por cojones Tienen que cuadrar Ahí Vale Bueno, pues ahora aquí se trata de Pues eso Y colocando Este sí que es nuevo, ¿eh? Bueno, esto lo es para decirlo Que nos bañamos en aceite Durante Sí 24 horas Nos bañamos en aceite Pues eso 24 horas Más o menos, ¿eh? Metemos el disco Y después metemos el piñón Lo que pasa es que hay que ir metiendo Discos Y, o sea Los separados Los intermedios Digamos Otro disco Entonces ahora Aquí sí que lo que hago Es Intentar que me queden Centrados ¿Ves? Me van quedando centrados Porque si no Cuando después Presione el muelle Es malo de mover Ahora aquí otra vez Hago lo mismo Intento Bueno, ahora ya Este ya es el último Entonces este ya lo puedo dejar Y aquí ya Está el que cierra Pues los que había ¿Te acuerdas? Que el último estaba medio encasquillado Que no Pues estos han entrado muy bien, ¿eh? Ahí hay que entrar Ahora Perfecto Vale Quitamos la tuerca Y ya tenemos el embrague Ahora quitamos la tuerca Y ya tenemos el embrague Vamos a meter un poquito de grasa ¿Eh? Y vamos a ir metiendo Las agujas Vale Una Será todo lo más Es que ya ¿Eh? Imposible meter otra Queremos comprobar Si la embrague actúa bien Y funciona bien Pues ves Con la arandela Que nos coge todo Cogemos Apretamos Y es como si desembragaramos ¿Sabes? Como si lo hiciéramos en el motor Tú desembragas ¿Ves? Y el piñón gira Si yo aflojo No gira Se queda pillado Al apretar Gira Y gira perfecto ¿Eh? ¿Ves? Chaveta En su sitio Pues esto Tenemos que irnos Aquí ¿A dónde está la chaveta? El este Y la tuerca La tuerquecilla Y aquí Así La toriquita Que hace de junta Vale Y entonces aquí ya Claro ¿Veis? Esto va hacia abajo Porque aquí están los Ahí Ahí está Ya le ponemos el retén Montamos el retén Ya que estamos aquí ¿Ves? El retén Siempre la parte Que tiene el muelle Para adentro Para donde va Exactamente Compresión 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 Ahí ¿Eh? Sí Voy a enseñar Compresión Bueno Ahora todo va Súper justo Pero bien Perfecto Bueno Me queda meter El selector El selector Sí Me queda poner el selector ¿Ves aquí? El selector Ahí está Un poquito de junta En los dos lados La juntita ¿Veis? Aquí Exactamente Tiene un centrador Y ahí va Vale Tengo la patada Pillada hacia abajo Si lo veis Para que me deje espacio Para entrar con el selector Entonces Ahora aquí Intentamos Ahí Colocarlo Bien Porque si ahora Tiro al punto muerto Esto me rueda Perfecto Esto me rueda Vale Ahora lo que tengo que hacer es Dejar sitio Para Para poder meter los tornillos Mira Por ahí ya puedo meter uno Y listo Bueno pues señores Ya queda solo el plato magnético Meter el plato magnético Nos queda En el motor Nos queda El soporte Digamos Colocar el soporte Colocar las zapatas ¿Eh? Colocamos soporte Zapatas Y Bueno Los Los silent blocks Los silent blocks Que Por ahí los tengo ¿Veis? Vienen Uno más ancho Y uno más estrecho ¿Eh? Tenemos Esta parte más ancha Y esta parte Más estrecha Bueno El silent block Yo lo que hago es Introduzco Digamos Normalmente tienen Algunos tienen No este no Pero hay algunos que tienen Como aquí Como un poquito de chaflán Como ya Para que Para que entre la barra ¿Sabes? Estos no Pero bueno Parece que esta parte Es como más abierta Pues la meto Hacia adentro Vale La barra va en medio Creo que abajo Quema Sí Lo que pasa Es que Entra sola Y aquí Bueno Qué rápido Se ponen unos silent blocks No es normal eso ¿Eh? No No es normal Se ve que ya este cárter Tiene su juego Y los silent blocks Vienen Vienen justillos Pero vienen bien ¿Eh? No No sé No, no, no Esto cuando le pases Esto ya está ¿Eh? Cuando lo montes Ya está Cuando montas Eso queda Prensado Y perfectamente Bueno Pues ya está Aquí nos quedan unos topes De goma Que también los tengo ahí Que simplemente Van pasados Van pasados Después metido Ya veis Ya lo veréis montado después A la hora de montarlo A la hora de montarlo en la moto ¿Eh? Ya lo veréis colocado Con todo puesto Y tal Y bueno También va una carcasa aquí Que la tengo pulida ¿Ves? Lo he entretenido un poquillo En pulir Tengo la carcasita esta Bueno Estas son las del ventilador Y tal Y esta es la que viene aquí Vale ¿Ves? Estaba ahí ¿Vale? Los tres tornillitos ¿Eh? Pero bueno Este hombre tiene que irse ya a cenar Yo también Que haga la foto como sea Y el motor al menos está hecho ¿Y el próximo paso qué? ¿Qué será? Señores El próximo paso Por mi parte Será Traerme la moto del pintor Que la tiene Juan Que mañana voy a buscarla Y bueno Ir montando horquilla Ir montando instalación eléctrica Pasando cables Pasando cables Colgar el motor Evidentemente Si ya lo tengo hecho Ya lo podré colgar Y a fin de que Como mínimo Tener la moto Que se aguante Claro Y ir montando Pero bueno El montaje ya lo habéis visto En otros vídeos Pero bueno Os iremos dando Sí Algunos toques Algunas cosillas O algún vídeo De cómo va el proceso Claro Porque eso irá pues Poc a poc Poc a poc Pero bueno Todo Todo llegará Todo llegará Ganas Tengo muchas De hecho Esta moto Ya hace demasiado tiempo Que la tengo en marcha Nunca había tardado tanto En hacer una moto Bueno Covid Y demás Siempre me he puesto Desmontado dentro del mismo año Tira a tira Seis meses Como es mía La voy haciendo poco a poco Pero es que esta llevo dos años ya No puede ser No puede ser Es verdad que las manillares De tubo Estas motos Llevan mucho trabajo Parece que no Ya no es el motor Es la moto en sí La instalación No es una primavera Una primavera Si es que fue la moto más simple Que hizo Vespa Si Vespa es la moto más simple Que ha hecho La primavera se hizo para eso Una moto simple Barata Era nada Pero estas otras Aparte de complejidad Eran más antiguas Llevan más historia Llevan más historia Y no digamos Cuando llevas faro bajo Que hay que llevar los cables abajo Y tal Pero bueno Todo lleva su rollo Bueno iremos viendo El próximo Iremos iremos viendo Venga Salud Hasta luego Deu ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.